¿Qué tal mi gente retroactual? Yo soy AP Tenemos que hablar del universo de Star Wars y el futuro brillante que tiene El universo de Star Wars es uno que hace varios años atrás, como 4 años, si no me equivoco cuando salió Rise of Skywalker Estaba muerto, realmente esa película destruyó por completo el universo, esa trilogía completa Fue horrible, Force Awakens, más o menos, pero las otras dos son horribles Y por un momento pensamos que Star Wars había muerto Porque tantos años fuera y ahora que la revives es un universo mediocre Con la película de Han Solo, con la trilogía esta que hiciste Y de la noche a la mañana sale esta serie Mandalorian que salvó el universo Y lo que Star Wars ha hecho con esto en los pasados años ha sido fenomenal, ha sido increíble Porque de estar en el piso, que nadie quería saber de Star Wars A cada serie que sale la gente está volviéndose loca Especialmente con Andor, que wow Está justo ahí con las clásicas, para mí, con la trilogía clásica Andor En cuestión de calidad es algo fenomenal, es otra cosa Andor es para mí la mejor serie que Disney Plus ha lanzado Ya sea de Marvel, Star Wars, lo que sea, es lo mejor que Disney Plus ha lanzado Andor Y hace falta más proyectos así, incluso dentro de Marvel Dentro de sus franquicias que tiene Disney, hacen falta proyectos así, proyectos maduros Proyectos que expandan el universo y no se mantengan en simplemente algo Como estamos viendo en Star Wars, siempre Jedi Y ahora nos lanzaron Mandalorian, nos exploró esa parte de Mandalorian Ahora vemos en Andor la política, los espías Vemos que la rebelión no es tan buena como pensamos Realmente cada partido como tal tiene sus pros y sus contras Aunque el Imperio sigue siendo malísimo Pero la rebelión tiene también sus cosas negativas y lo vimos ahora en Andor Y es algo que te deja boquiabierto el nivel de potencial que tiene esta franquicia Ahora viene la serie Skeleton Crew Protagonizada por Jude Law y la consideran como una Goonies En el universo de Star Wars Van a ser un grupo de jóvenes guiados por el personaje de Jude Law Y va a ser algo totalmente diferente Va a ser como Stranger Things Jóvenes Explorando la fuerza, todo esto Vemos que hay un joven que es como un extraterrestre Se ve en el background y se ve muy emocionante realmente Es una serie muy emocionante Mandalorian temporada 3 Eso va a romper el récords Ahsoka viene también por ahí Y se está planeando una nueva trilogía Si no me equivoco De Star Wars en película Al parecer los rumores indican que va a volver el rey Va a volver todos estos personajes de esta trilogía de ahora Vamos a ver como pasa Realmente yo no me quejo si Star Wars se mantiene en la televisión nada más Es como una franquicia como The Voice The Voice fácilmente podía hacer una franquicia de película Pero decidieron hacer la serie Para sacar un verdadero potencial Y ahora hemos visto la genialidad que es The Voice Es una serie fenomenal Es una calidad increíble Cruda Y creo que Star Wars debe seguir ese camino Yo siento que Star Wars si tiene espacio en el cine Y la gente va a ir a verla Va a hacer dinero Pero siento que es una franquicia Que ya vimos todo en película Siento que se beneficia de serie De seguir expandiendo el universo Al igual que House of the Dragon Y Game of Thrones Es franquicias que fácilmente pudieron ser película Como Lord of the Rings Pero decidieron explorar un potencial real En serie Con múltiples temporadas Yo creo que Star Wars Me gustaría que se mantuvieran ahí Pero no está mal una que otra película Después que no sea cada año Como Marvel Siento que Deberían también mantener un poco esa exclusividad De Star Wars Y estoy muy contento Realmente estoy muy contento Con lo que ha pasado Andor me voló la mente Al principio Yo no quería verla Porque ¿Quién quiere ver Una serie de Andor? ¿Quién es Andor en este universo? Y wow Estaba equivocado Andor es ahora mismo Uno de los mejores personajes En el universo de Star Wars Y su desarrollo de personaje Puede ser el mejor Depende como la season 2 lo cierre Porque ya vimos en En la película Rogue One Esa película A mí me encanta Realmente Pero mucha gente Tiene sus Quejas sobre ella Pero su personaje Siempre ha sido consistente Y creo que Es un personaje Que tiene mucho potencial Incluso para salirle En otras series Otras series precuelas Y todo esto La serie de Ahsoka Me emociona mucho Siento que Ella va a ser la favorita De los fans de Star Wars Tan pronto su serie Se ha lanzado Yo siento que Ahsoka Ahora mismo No tenemos un Jedi Preferido Porque Luke Tuvo su tiempo Obi-Wan Tuvo su momento Pero ahora mismo No tenemos como que Un Jedi del presente Como que Que nos emocione Yo siento que Ahsoka Va a ser la cara De los Jedi Como mismo Mando en la cara De los Mandalorian Andor en la cara De la rebelión Ahora mismo Te necesitamos la cara De los Jedi Y yo siento que va a ser Va a ser Ahsoka De Acolytes Una serie que me vuela Mucho la mente Porque no sabemos Que vamos a ver aquí Es en la Alta República Una época donde Los Jedi Estaban en su peak Era Lo que no Lo que no vemos ahora Que ahora Ya casi no hay Jedi Es todo lo contrario Vamos a ver como Los Sith Se crean Dentro de los Jedi Va a ser una serie Bien emocionante Tipo Yo siento que va a ser Tipo Game of Thrones Va a ser algo Bien diferente Un poco más cruda Estoy muy emocionado Por ella también Pero que piensan ustedes De lo que Lucasfilm ha hecho Con este universo Que quisieran ver Algún personaje Que quisieran ver En una serie O como quisieras ver Una nueva trilogía De Star Wars En el cine Deja en los comentarios Gracias Dale like Suscríbete Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!